Me llamo Alicia Fernández, soy ingeniero técnico industrial en especialidad electrónica y electricidad y trabajaba en una empresa de mantenimiento de carreteras, en una contrata que trabajaba para el Ministerio del Fomento en la provincia de Barcelona. Soy economista, trabajo para una gran multinacional. Soy estudiante de Derecho y mientras tanto trabajo en una cadena hotelera de España, en la recepción del hotel para poder costearme los estudios y mis gastos personales. Yo tenía una relación normal con la empresa. A partir de una entrada de un nuevo director, ya empecé a notar que había una actitud más distinta hacia mí. El director encargaba trabajos que resultaban tareas más rutinarias y empezaba ya sobre todo una estigmatización sobre mi persona de que cualquier cosa que hacías estaba mal vista. Y ese acoso se incrementó cuando, pues a los dos años casi de estar trabajando en la empresa, fui elegido como representante legal de los trabajadores. Entonces a partir de ahí ya comenzó una situación más directa por parte de lo que es los altos mandos ya de la cadena. Ya empezaba pues una situación de encerrarte en los despachos y a base de golpes y gritos, es decir, que había que abandonar la empresa sí o sí. Me quedo embarazada y espero tres meses para notificarlo a la compañía. Una vez que lo notifico, tres meses después se me mete en una sala sin propio aviso y se me intenta despedir. Me dijeron que la baja de maternidad querían que me la pagase el INEM. Eso me sucedió hace seis años y a partir de ese momento en que me niego a pactar ese despido, he sufrido continuos cambios de departamento, congelación salarial, todo tipo de funciones por debajo de mi categoría. La situación actual es que he estado un año de baja por ansiedad y he denunciado ante inspección de trabajo y me he tenido que incorporar. Y llevo incorporada una semana. Mi situación allí es de absoluta indefensión. Tengo que ir con una cámara porque no sé a lo que me voy a enfrentar cada día. Es difícil fingir un acoso laboral. Un acoso, por ejemplo, no es una situación en la que yo tengo un conflicto con la empresa con una diferencia de opiniones, por ejemplo. Un acoso no es una situación en la que yo tengo mucho estrés o mucho trabajo. Un acoso es una actitud por parte de la empresa de hostigamiento con el fin de que el trabajador se marche, presente la baja voluntaria y termine viéndose de la empresa. Llegó una nueva jefa en este caso y empezó todo con pequeñas cosas. Empezó pues con reírse burlas por un cambio de peinado o por el tipo de manera de vestir delante de gente. Luego eran pues ninguneos, mandar al personal que estaba a mi cargo a trabajar a otros lugares donde yo no les había mandado a trabajar sin decirme nada. Órdenes contradictorias, pedirme zaena de ahora para de aquí 10 minutos, cuando a lo mejor esa zaena la sabía desde hacía días. Pedirme mucho trabajo en poco tiempo o bien pasar olímpicamente de mí. Personalmente al principio me hundí. Tuve varios episodios de histerismo, de ansiedad, intentos de suicidio y ahora conforme ha ido pasando el tiempo ha ido remitiendo un poco la agorafobia y la ansiedad. Pero estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Sí, se puede demostrar que una persona es víctima de acoso laboral a través de una pericial. Y esa pericial lo que hace es argumentar la situación laboral que ha sido la que ha provocado la sintomatología y el deterioro, tanto físico como psíquico de esa persona. Eso se hace a través de las entrevistas clínicas y a través de la evaluación de pruebas objetivas y donde evaluamos también simulación, porque también estamos evaluando que la persona no esté engañándonos. Se recomienda que se extinga el contrato porque esa situación de acoso no tiene posibilidades de que la presa vaya a dejar de efectuarla. Entonces lo que se hace es interponer una demanda para que el juez extinga esa relación laboral con la indemnización por despido improcedente. Héctor, Ana y Alicia han demandado a sus empresas en los tribunales, pero aunque ganen las demandas no verán resarcido el daño que han sufrido durante años de acoso laboral. Pues muchas gracias a Héctor, Ana y Alicia por denunciar.